las sacks naughty brothers bueno chavales pues os comento he jugado la primera pantallita me he visto que el juego molaba y por eso lo traje al canal entonces vamos a jugar a la segunda pantallita para que veáis de qué va aquí tengo dos armitas la el arma de la derecha nos la dan a completar la primera pantallita y ahora veréis de qué va en este icono saltamos usar más pesadas para destruir grupos desvirriados vale la más pesada es el icono rojo o creo que tenía que estar más cerca verdad creo que sí vale como veis el juego gráficamente está muy bien hecho y no tiene unas animaciones tan tan fluidas como las de rayman por ejemplo pero mola mucho tío a mí me mola mucho a mí me mola mucho en el icono este violeta miércoles por por mirar de qué color el icono para deciros lo me han reventado en el icono este violeta podemos hacer un dash como esto para llegar a la lavadora y el control está bastante bien la verdad para ser bueno también es verdad que estoy jugando en una tableta en un móvil no sé qué tal qué tal diría no quiero ver anuncios para ganar más monedas esto es lo de siempre es un juego gratuito si vemos publicidad pues nos doblan la recompensa de caracas a ver qué desbloqueamos aquí que es un personaje si vamos a comprar claro que vamos a comprar esta habilidad ya se ha mejorado al máximo solo dios es más poderoso que tú esto será para comprar cosas a ver las monedas a ver cómo está el pescado madre mía 16 euros lo más caro 600.000 a ver las habilidades vale que desbloquear las antes y las armas vale puedo mejorar el daño de esto y otra vez y la recarga esta vez no nos estamos gastando aquí los botones y no pasa nada para qué queremos los botones si no es para gastar vamos a darle esta fase a ver qué pasa vamos calcetín vamos no me defraudes no quería hacer eso quería disparar y he gastado el dash no pasa nada no pasa nada si disparamos mientras saltamos lo hacemos siempre disparando en diagonal hacia abajo he usado el dash tarde creo esto no sé lo que hace a que salta vale vale me he quedado ahí tonto mirando lo que querían decir esas señales al final quería ir por arriba y he ido para abajo para mí desgracia toda quería conseguir los iconitos esos todos llámale iconitos llámale botones llámale me han reventado en una fase que prácticamente es tutorial lo que indica que mi nivel en este juego no es que sea muy allá pero bueno lo estoy probando con vosotros como casi siempre o sea se que coge moneditas sus reviento a todos muchacho mi tesoro vamos evitando los pinchos esto me hace saltar o sea que guay planeo aquí punto de control rompo más cajitas ah este me dispara tú ese enemigo es nuevo esto hay que tocarlo para que se abra ahí estamos cuidado con esos que disparan cuidado pero serás malísima persona vale 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 si son saltitos cortos ah vale que solo dispara hacia abajo cuando se planea vale está bien saberlo pensaba que era siempre cuando se salta pero no es cuando se planea cuando dispara en diagonal hacia abajo o sea saltitos cortos y que puedo disparar de frente no sé vosotros pero a mi me flipa que que juegos como este sean gratuitos si que tengan lo de la publicidad y cosas de esas vale pero es que vamos si hubiera esto cuando yo era crío madre mía si hubiera esto cuando yo era crío casi mejor porque nunca he sido un excelente estudiante y vamos este tío como hago para dispararle para atrás no puedo vale madre mía tío en serio vale ahora que quiero ir para abajo me voy para arriba ¿sabes? y me queda un corazoncito de vida lo vi venir lo vi venir y quise saltar pero no salté no sé por qué no te sabría decir por qué pero no salté toma genoma ahora sí que voy para abajo chaval ahora sí pero antes no y ese que me lleva ahí dentro gante por querer cogerlo cogerlo por querer cogerlo qué mal usado el dash ahí muchacho madre mía ahí perdí pero me dan botones perder así da gusto venga me paso esta pantalla vale os sugiero que lo probéis el juego porque mola si os gusta el género de las plataformas pues molará este juego sin las dudas algunas ahí he usado el dash más que nada para esquivar ese disparo y tengo muy poca vida pensaba que empezaría a tope de vida pero ah vale que continuado desde el punto de control vale desde el punto de control con la vida que tendría en el punto de control quiero pensar ah mira esta cambia bastante no sé si para bien o para mal pero cambia bastante bueno será más potentilla sí parece que los revienta antes ahí tenía que usar el dash lo que tiene es un un sonido más estridente este arma tendría que haber ido para abajo para coger para coger la estrellita este arma destroza tú pero cosa mala cosa mala lo que destroza este arma qué reventada la acabo de meter ahí también en serio tío no me fastidies vaya robo a la lavadora bueno pues debo decir que me ha sorprendido este juego en el sentido de que parecía un juego en plan para niños súper fácil pero después se me ha complicado bastante no es que yo sea tampoco muy habilidoso es verdad pero sí que se sí que se complica sí bien eso me parece bien bien por él espero que os haya gustado el vídeo recuerda compartirlo con todos vuestros colegas y si no quieres que te pique dale al like don't no 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 Gracias por ver el video.